Muy buenos días, empezamos un día más aquí en Bali y hoy estamos agotados, reventados. Esta noche hemos dormido un poquito mal, ya que el hotel es muy bonito, muy cómoda la cama, el desayuno espectacular, pero el principal problema que tiene es que al lado de la ventana hay como una especie de motor barra ventilador, no sabemos lo que es, y toda la noche hemos estado escuchando... Yo creo que era el motor para que la piscina fuese fluyendo el agua o alguna cosa, pero es que toda la santa noche ha estado haciendo el motor ruido y hemos dormido muy poco. Muy poco. Necesitamos un café. Pues bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Después de coger nuestro café y despertarnos un poquito, vamos a visitar la estatua de Garuga. No es esta estatua, es esto, pero multiplicado por 10. Necesito explicaros quién son estas para que entendáis un poco la historia de Garuga y la estatua que vamos a ver, que es más alta que la estatua de la libertad. Pues bien, este señor de aquí es un sacerdote que tenía dos mujeres. Pues bien, estas dos mujeres cada una le dieron hijos, pero no le daban hijos normales, no eran seres humanos. Si os fijáis tiene huevos en la mano y le daba serpientes. Y aquella de allí le dio a Garuga, que Garuga es un ser que es con forma de pájaro. Pues bien, vino un dios, el dios protector de aquí de Bali, y eligió a Garuga, el hijo de aquella señora con forma de pájaro, para ser el medio de transporte del dios. Así que, sabiendo esto, vamos a ver todas las instalaciones de aquí, de este parque, y vais a entender un poco mejor la estatua que vamos a ver, que mide unos 160 metros de altura. Dice perdón si no lo explico bien, porque son muchos nombres y muchos dioses y muchas cosas, así que más o menos es una explicación así por encima. Y ahora llegamos a la plaza Wisnu, que mirad qué sorpresa hay por aquí. Hay una pedazo de escultura aquí, brutal, una estatua bastante grande, pero dice que esta es pequeña al lado de la grande, que vamos a ver. Entonces, este señor que estáis viendo que es Wisnu, es aquella escultura que vamos a ir a ver ahora más cerca, pero en la cámara no se ve, pero es enorme, 160 metros de altura, y es sólo la parte que veis que tiene un poco de dorado, pues eso representaría sólo esta parte de aquí. Y por aquí tenemos a Garuda, que es el hijo del señor de abajo de la escultura blanca, que como veis también está a tamaño real, la han puesto aquí, y como nos ha contado que como los turistas hacían tantas fotos, tanto aquí como en el señor de antes, el dios protector, pues los decidieron dejar ya aquí, y decidieron construir el otro tan grande que vamos a ver ahora. Y aquí pues ya podéis ver juntos a Garuda, el dios protector de aquí, de Bali, y es bastante, bastante bonito. Pagando se puede subir arriba y ver las pistas desde arriba, pero creo que es innecesario, ¿no? Así que vamos a disfrutarla desde aquí abajo, y vamos a verla en todo su esplendor. Es una pena porque aquí no se ve tan grande en el vídeo, pero es que en persona es impresionante, es bastante bonito. Ahora, las fotos desde aquí son bonitas, pero las fotos que hemos hecho más abajo con la piedra talla de la montaña eran impresionantes. Por cierto, mirad, también se celebran bodas aquí, puedes alquilarlo para hacer bodas, y mirad qué guapas pueden quedar las fotos aquí. Vamos, impresionantes, casarte con estas vistas tiene que ser un lujo total, ¿eh? Otra cosa es el precio que puede salir de la boda, que puede ser bastante caro. De esta parte de aquí son todo lleno de lianas, dice que con esto hacen ellos los columpios, y que es súper fuerte, mirad, le estoy estirando. Y es que es imposible de sacarla del sitio, y lo atan haciendo un nudo tipo este, y entonces lo que hacen son los columpios aquí en Bali. Y mirad, esto es fuerte, 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 es que es imposible de sacarla. Es curioso, porque es que está lleno, mirad, está todo lleno de lianas. Desde la zona de la estatua de Garuda pasamos a la zona de la playa que estaba muy cerquita, y hay unos pedazos de olas en las playas. Alucinante, es una zona muy conocida por los surfistas de aquí. Para entrar a esta playa hay que pagar, son 15.000 rupias, son 1 euro. Y ya pone bien claro el carterito, que tengamos cuidado porque hay monos muy cerca y se llevan las codas. Así que hay que vigilar con dónde dejamos todo, porque a lo mejor entras al agua y cuando sales no tienes ni ropa, ni móvil, ni dinero, ni cartera. Y para entrar a la playa, mirad por dónde hay que pasar, es una pasada porque está abajo del todo y hay que entrar por esta especie como de cueva. Bueno cueva, es como una grieta en la montaña. De las entradas más impresionantes a una playa que he visto yo, desde luego entrar por medio de una grieta en la montaña, es curioso. Y por aquí ya llegamos a la playa, que esto ya me recuerda un poco más a España, mirad, está hasta arriba de gente. Muy conocida por los surfistas, la única diferencia es que el mar es el océano Índico. O sea, este océano sería el océano Índico y allí pues tenemos el mar Mediterráneo. Como os decía de los monos, mirad, mirad, está el mono aquí que ha bajado a comerse el coco y está aquí al lado de unas toallas de unos turistas y está el tío bien ancho, comiéndole el coco que se han comprado ellos. No sólo está aquel mono, es que si vamos por aquí está lleno de monos, está esta zona, mirad, por ahí hay uno, allá arriba hay otro, aquí hay otro. Están aquí mismo, aquí está toda la playa. Es muy curioso ver monos en la playa, hemos visto cada mono atacando a cada persona, o sea, cuando se acercaba silenciosamente por detrás en la playa y cuando la persona se asustaba, el mono atacaba y le daba manotazos a las personas. Tienen mala hostia los monos, ahora justamente hay un perro ahí persiguiendo a un mono, mirad, está el perrito aquí que está persiguiendo a un mono y están como, no sé si están jugando o... o luchando, no sé, hay cuatro monos y el perro, ¡ay pobrecito! Creo que a estas personas, sí, sí, algo les ha robado, mira, algo lleva un danonino en la boca, el otro lleva una botella de agua en la boca. Yo creo que a esta chica le han robado algo los monos, un móvil o algo, está muy preocupada. Además si os fijáis está toda la playa pendiente de la chica. Le ha robado seguramente el móvil o el dinero o algo porque... Pero la cara de preocupación que tienen es algo gordo, ¿eh? Sí, yo creo... Ya nos ha avisado nuestra guía que no dejáramos nada, pero absolutamente nada, cerca de los árboles porque aquí hay mucho robo de monos. Hostia los monos, ¿eh? Sí, sí, y tanta gente pendiente del mono y el perro, seguro que le ha quitado eso, algo importante. Y ahora ya, entrando hacia el bosque, hacia la selva, el mono va a ser muy difícil. Y ahora muy cerquita de la playa encontramos el templo de Uluwato. Lo que asoma por allí es el templo. Justo justo en el acantilado con las zonas debajo es espectacular la vista. No se puede entrar hasta adentro porque solo es para orar o para ceremonias o para rezar a ellos. Pero desde aquí ya la verdad que impresiona bastante y ya solo por esto ha valido la pena venir hasta aquí. Nos ha dicho la guía que agarremos todo bien las cosas porque hay monos y los monos pues dicen que pegan tirones. Incluso ha hecho quitarle los pendientes a Cristina porque dice que ya otro año vino y un mono le tiró de la oreja y le sacó los pendientes. Así que Cristina se ha quitado todo, lo hemos guardado todo. Como nos coja el móvil tenemos todo el viaje aquí, así que... Si estáis viendo este vídeo es que el móvil por lo menos no nos lo han robado. Eso espero. Entonces vamos a hacer una cosa, me voy a quitar también la gorra y la voy a guardar. Esta gorra que me ha acompañado todo el viaje. Es la gorra que me llevo de todos los viajes y me va genial porque si os fijáis es muy endeble. Entonces se puede guardar en cualquier sitio pero en las canales donde da mucho el sol pues me saca del paso y así luego no me duele la cabeza. Así que voy a guardarlo todo, el collar también me lo voy a guardar. Y voy a dejarme solo el móvil en la mano metido con un anillo que tengo por detrás. Para que si me pega un tirón no se lo pueda llevar. Mirad, por aquí ya hay monos y por aquí hay otro entre el templo, aquí justamente. Dice que los monos están muy tranquilos porque dice que vienen después de comer, o sea sobre las 5 o así que es cuando vienen los turistas. Y ellos mismos los monos saben cuando vienen los turistas y las horas en las que están los turistas. Y ahora dice que están reposando para después prepararse para cuando vengan los turistas por robarles las gafas, quitarles los móviles. Dice que cogen todo lo que brilla y todo lo que les puede llamar la atención lo cogen. Mirad, este está aquí tumbado pero en realidad está vigilando a ver qué llevamos encima. Está controlando toda la zona, lo sé, lo presiento. Y por aquí encontramos la entrada al templo Duluwatu que no se puede entrar, ya os he dicho que es para ceremonias y para cosas de ellos. Y nos ha dicho que es del siglo XI, o sea que es bastante antiguo. Dice que el material es diferente al resto de la isla que está hecho con material volcánico. Este es más como tipo coral, no se sabe muy bien, pero originalmente dice que era blanca la puerta y que ahora se ha puesto así por el tiempo, por el paso del tiempo. Pero aquí justamente se puede ver cómo es por dentro y ya se ve que no es piedra volcánica. Aquí nos ha dicho que es tipo como coral del mar. Y desde este otro lado, siempre vigilando los monos que están por ahí, pues vemos el templo desde este otro lado. Que mirad qué bonito con el acantilado, los pájaros, el verde, pues queda precioso. Mirad, estamos veniendo a la playa de Jim Barran, famosa por los atardeceres y las cenas aquí. Nos ha dicho el camarero que en unos 10 minutos ya el sol va a bajar para hacer el atardecer. Mirad, ya falta muy poco para que baje hasta abajo. La verdad que la foto queda de película. Y mientras que esperamos la comida, os voy a enseñar esta zona de aquí, que mirad qué curiosa y qué bonito lo tienen todos. Mirad qué bonito tienen esta zona de aquí, con sus petalitos y con todo. Está todo pensado para que las fotos de novitos quede espectacular. Y ya tenemos por aquí la comida, que mirad todo lo que nos hemos puesto. Y habíamos pedido calamares, unas gambas y el pescado para probarlo. Tiene toda una pinta brutal, así que vamos a disfrutarlo con el atardecer. Cristina está contenta porque por fin va a comer pescado. Tiene muy buena pinta todo. Pues sí, vamos a ver qué tal y a disfrutar este atardecer, que le falta unos 5 minutos creo yo. Ya está a punto de acabar, está el puntito puntito. Solo queda un filo de sol. Y está todo el mundo aprovechando las últimas fotos, mirad por ahí abajo. Aquí hay un chico pidiéndole matrimonio a la novia o haciéndose fotos de cómo le ha pedido matrimonio. Muy bonito todo, muy romántico. Si tenéis un ligue, traerlo aquí. Y con esta música tan bonita de fondo nos despedimos. Acabamos de cenar y nos vamos al nuevo hotel que Iba nos enseñará mañana. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!